Este lunes 8 de junio el Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de COVID-19 en Pérez Celedón. Se trata de una persona costarricense quien se encontraba en el extranjero y quien está en cuarentena. Este nuevo caso aparece en la lista de este lunes de 24 que reportó la institución en su informe diario. Con este caso suman seis para este cantón generaleño desde que inició la pandemia, de los cuales tres están activos y tres recuperados. Durante la última semana se registró un incremento importante de casos positivos de COVID-19 en el país. Sin embargo, en la región Brunca la situación es diferente. En este momento hay cinco casos activos y los demás recuperados. Aparte de Pérez Celedón se suman seis en OSA, de los cuales uno está activo y los otros cinco recuperados. En Corredores se registra un caso que se mantiene activo. Para Cotobru se contabilizan dos casos, los cuales ambos están recuperados. Situación similar para el cantón de Golfito. Y en Buenos Aires es el único cantón que a la fecha no se contabilizan. Desde que comenzó la pandemia se contabilizan 16 casos en la zona sur, es decir, ya 11 personas se han recuperado. Acordarle a la gente que aunque somos la región con menos cantidad de casos, no podemos romper el distanciamiento social. Tenemos informes de que están haciendo fiestas en casas de habitación, que cuando empieza la restricción vehicular las personas van y se reúnen en una casa, recordemos el tema de mantener las burbujas sociales. No estamos en un momento por las medidas como se han ido levantando para favorecer el comercio, para favorecer el empleo, para favorecernos todos y tratar de llegar a la normalidad. No estamos en un momento donde si rompemos estas burbujas podríamos hacer una contención como la que ya hicimos la vez anterior. ¿A qué se debe este comportamiento? Bueno, eso es por la cantidad de casos reportados, nada más, ¿verdad? Por la cantidad de casos que se ha confirmado por laboratorio, pero esto es un comportamiento que requiere de mucho análisis, que requiere de mucho trabajo, ¿verdad? Y que seamos la región con menos casos confirmados no quiere decir que vayan a existir situaciones, pues que aumenten los casos como está ocurriendo en otros sectores del país, ¿verdad? Que había localidades donde había un número, pues, los pequeños de casos, ¿verdad? Un reporte escaso y por diferentes factores, pues, aumenta, hay un brote y eso hace que aumente muchísimo la cantidad de casos. En el ente rector de salud precisan que las personas no deben descuidarse, pues podríamos tener un incremento de casos. Veamos los datos en el país. A este 8 de junio se registran 24 nuevos casos de COVID-19, para un total de 1.342 confirmados con un rango de edad de 0,89 años. Se trata de 628 mujeres y 714 hombres, de los cuales 1.041 son costalicenses y 301 extranjeros.